Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial O caída de otro planeta Ella es un laberinto canal Que te atrapa y no te entera Y si es María, la sangre no es mía Pero es veneno si te quieres enamorar Y si es María, la caliente y fría Que si te la bebe, este mundo te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa' atrás María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me mueran ahora Un, dos, tres, un pasito pa' atrás María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás María ¡Gracias!